Lo que pasó con Real Potosí y que pasó con Blooming por ahí fue una cosa del fútbol y que Stronger y que Oriente iban a tener mejor suerte por lo que habían logrado como visitantes pero no fue así, ayer nos mostró la realidad de nuestro fútbol el equipo de Guaraní lo goleó a Oriente por 4 a 1 en el Tahuichi y de esta manera lo sacó de la Copa Sudamericana Y ese sueño de avanzar en el torneo terminó en una gran pesadilla para nuestros equipos desde el año 2009 que no quedaban todos así fuera en primera ronda de la Copa Sudamericana habían tenido buenas campañas universitarios que avanzó dos etapas la pasada gestión avanzó por lo menos uno el equipo de Aurora hasta la siguiente ronda pero este 2013 fue realmente lamentable el rendimiento y los resultados para los equipos nacionales Oriente que estaba obligado a ganar luego del buen empate en Asunción se vio superado en grandes partes del partido por el equipo de Guaraní que a diferencia del partido que hizo por ejemplo Nacional en La Paz frente a Diestrongues se fue con todo al ataque, no se quedó a esperar nada y tuvo su premio con este remate que prácticamente viene desde el punto penal por parte de Federico Santander y el 1 a 0 al minuto 33 para colmo de males, seis minutos después el tiro libre, la pésima salida del portero Carlos Arias y otra vez aparece Federico Santander para marcar a los 39 el 2 a 0 resultado que parecía casi ya lapidario para el equipo boliviano que a partir de esos dos goles requería de tres para intentar alguna opción de clasificación y no frenó la marcha el equipo de Guaraní que siguió y siguió atacando hasta acabar el primer tiempo con la ventaja de dos goles bueno fue el comienzo del segundo tiempo para el equipo de Pompei donde encontraría su premio con el gol del descuento que va a llegar tras este centro llega, no se si a raspar la pelota de cabeza Hugo Vargas lo cierto que el gol se lo dieron a él se acercaba del marcador el equipo de Pompei al minuto 59 entre Demuner y Vargas al final el gol se lo dieron a Demuner aunque creo que no tocó nadie porque el centro fue de hoyos faltaban dos goles más para que el equipo albiverde pueda aspirar a algo pero ya desesperado al ataque el equipo albiverde se descuidó mucho atrás es el gran problema de recibir goles en casa que te obliga a salir con todo al arco adversario y regalarte en la línea de fondo y esto lo aprovechó muy bien Guaraní marcando dos goles más Berlis González, jugador que estuvo jugando el último torneo mundial sub-20 en Turquía con Paraguay anotaba a los 74 el 3 a 1 y 20 minutos después Jorge Benítez marcaría un gol más mal comportamiento de algunos hinchas que fueron repelidos por la policía y el esfuerzo de Oriente que al igual que Real Potosí, al igual que Blumi y al igual que Diestrongues simplemente participaron del campeonato tuvieron dos partidos, no compitieron porque no seguirán más en el torneo vemos el gol de Benítez cerrando esta durísima goleada que recibe Oriente en condición de local por segundo año consecutivo se repite la historia en contra del equipo albiverde bien como visitante ante el mismo rival